Hola mi gente de YouTube, ¿cómo estamos? Como siempre les veo a Suga Night Chupi Channel TV Estamos aquí en la aldea de Pitufi y vamos inmediatamente al clan, al registro de guerra Y vamos a ver cómo les fue en la última guerra que lamentablemente fue una derrota ¿Por qué fue una derrota? Porque aunque jugamos, como si se fijan Es más, vamos a buscarlo por acá Ataques usados, pues mira, 48 ataques usados versus ellos que tuvieron 42 Tuvimos que usar el doble de los ataques para llegar a 62 estrellas Cuando ellos con la mitad llegaron prácticamente al doble de las estrellas Entonces, ¿cosas aquí de por qué perdimos? Las aldeas de ellos eran mucho más fuertes que las aldeas de nosotros Así que, dicho esto, seguimos Ataques ganados 40, ganamos 40 ataques de los 48, así que eso fue algo magnífico 8 ataques que perdimos y 2 que nadie utilizó Y como siempre, esos 2 de la persona que no atacó La persona fue expulsada y sacada del clan Mejores ataques de 3 estrellas hubieron 16 De 2 estrellas hubieron 6 y de 1 estrella hubo 2 ataques Batallas destacadas, pues tenemos los 4 videos de siempre En el que del ataque de los mejores Del clan de los mejores El ataque heroico fue de Terion Así que vamos a ver a Terion que está atacando el 16 Y que su espejo empieza con un bárbaro para sacar el castillo del clan Y se come lo que es la bomba Se lleva con otro bárbaro Los últimos 2 bárbaros que le quedaban Se lo lleva a la parte de abajo Tira rápidamente lo que son unos magos Y le tira lo que son los dragones Para entre todos matar rápidamente al dragón del castillo del clan El ataque empieza directamente por abajo Todavía tiene su castillo que no se lo ha llevado O más bien no lo ha tirado, lo acaba de tirar ahora Como ven, sale un dragón prácticamente al nivel máximo del castillo del clan Y tira lo que es la primera sanación, curación Mientras que los dragones siguen por ahí Limpiando lo que sería la aldea entera Ya tropas de tierra no hay ninguna Otra curación en medio Sanación en medio para que les dé tiempo de destruir lo que es el ayuntamiento Estos seguramente son dos estrellas No sé si conseguirá llegar a lo que es la tercera estrella Las cosas pintan en que sí Con cohetes eliminados ya no hay prácticamente nada Que le hagan mucho daño a lo que son los dragones Y prácticamente Esto lo único que queda es Seguir limpiando edificios Y terminar el ataque con un 100% Me parece que hay otros edificios en las esquinas Eso es correcto Tenemos en Para acá la esquina esta El arma 6 y el record del exil negro Y en la otra esquina tenemos Lo que sería Un Una choza de constructor Así que le damos a velocidad por 4 Y este fue el ataque heroico de parte de Terion A su espejo De parte del clan de los mejores Vamos a ver otro ataque heroico Pero del clan enemigo Que fue el número 12 Está atacando A su espejo también Al número 12 Este va con globos y Dragones Tira la primera Al primer rayo O más bien varios rayos Tira en la parte de arriba Para tumbar lo que fue Un cohete Saca por la parte de abajo Lo que sería el castillo del clan Con globos Y En el otro lado también En la parte de abajo Tira lo que son los otros globos Para tratar de destruir el cohete Y rápidamente Tira lo que son Los dragones Con todo tirado ya En el castillo del clan Ya hago un dragón también Si no me equivoco No lo pude apreciar Ya con todo tirado Lo único que le resta es Esperar que los dragones Hagan El trabajo de ir limpiando Poco a poco La aldea Es Importante Que cuando ataquen con dragones Traten de tirar los dragones En forma lineal O sea Cuando estés tirando el dragón Haz una línea completa De dragones Así los dragones Se van a dispersar Y no van a ir todos Por el mismo objetivo Y vas a tener más oportunidad De hacer lo que son Las tres estrellas En guerra De clanes Para tu aldea Otra cosa importante En cuanto a hechizos Se refieren Los hechizos de rabia Específicamente Se tiran En el lugar Hacia donde Se dirigen Las tropas Si las tropas Se dirigen Hacia el norte Tu tiras el hechizo De rabia Hacia el norte Si las tropas Se dirigen Al sur Tu tiras el hechizo De rabia Hacia el sur Siempre En el camino Hacia donde Van a ir Las tropas Pues mira Este fue Lo que sería El ataque heroico Del clan enemigo Vamos entonces A las defensas Defensa heroica Pues mira Tenemos a Bebé Del clan De los mejor Así que Vamos a ver Como Bebé Defendió su aldea Un ayuntamiento Nivel 5 Si no me equivoco Es nivel 5 Bebé está defendiendo Con lo que sería Una valquiria Un bárbaro Y unos esbirros El atacante Rápidamente Saca el clan Con alquera Se lo lleva Hacia una esquina Y pega A lo que sería A tratar de romper O más bien De destruir El castillo Del clan enemigo Se está Tardando mucho En lo que es La destrucción De esa valquiria Y es que parece ser Que es la primera vez Que Que se enfrenta A una valquiria Termina matándola Con lo que es Un mago Y empieza Rápidamente Y el ataque Por la parte de arriba Con lo que son Los gigantes Tira un rayo Para el mortero Y el castillo Del clan Que tenía unos magos Y unas alqueras Hasta ahora La cosa pinta En que puede llegar A ser una estrella Sigue su ataque Con lo que son Rompemuros Magos Bárbaros Bárbaros no Gigantes Finalmente Ya lo que le quedan Son Un mago Y es que esto Se acabó Simplemente Se acabó Era un número 24 Atacando un número 25 Que era para haber logrado Aunque fuera una estrella Y simplemente No lo hizo Y no porque Las tropas Estuvieran mal Sino porque Él no sabía Cómo utilizar Sus tropas Vamos entonces A ver La defensa heroica Del clan enemigo Que fue Del número 23 Aquí está atacando Ochi Del clan De los mejores Pues mira Empieza tirando Lo que es una arquera Para sacar Las tropas Del clan Pero No se percata O no se da cuenta Que no salieron Todas las tropas Del castillo Todavía en el castillo Hay más tropas Y Le quedó Lo peor Que es la Valkiria Al quedarle Lo peor La Valkiria Rápidamente Elimina Lo que son Los magos Y prácticamente Se queda Al final Con dos magos Que van a tener Que hacer Prácticamente Todo el trabajo Y como ven Finalmente Queda uno solo Empieza el ataque Con lo que son Las sanaciones Y los Los gigantes Porque no Los rompemuros No pudieron abrir Lo que sería la muralla Segunda sanación Demasiado rápido Y Finalmente Que tenemos Vivo Pues mira Tenemos Los gigantes Que están ahí Ya pegando A sentir las consecuencias Del mortero Y de la torre de magos Tenemos En la parte de abajo El mago Que en cualquier momento Fallece Y tenemos En la parte de arriba El dragón De un nivel Bastante alto Que puede ser Que logre conseguir Alguna estrella Metemos Velocidad Por dos Los gigantes Lamentablemente Murieron Y el mago Igual La única esperanza Está puesta En este dragón Y como ven Se acerca Demasiado A lo que serían Los cohetes De defensa Lo que hace Que simplemente No pueda Llegar Al 50% Cero estrella Así que Nada Lo que quería mostrarles De que ya nos estamos Acercando A clan de nivel 6 Como ven La barra Debajo del escudo Estamos cada vez Más cerca Y quería mostrarles Algo A ver si Todavía estamos En lo que serían Los mejores clanes De Puerto Rico Así que No es que estemos En una posición alta Porque no la estamos Pero lo importante Es que estemos En el top Y mira Es correcto Estamos Somos Somos El clan 701 De Los mejores clanes De Puerto Rico Y hemos bajado Porque en realidad Estábamos más altos Estábamos en En los 600 Algo Como ven La flechita Esa Dice que bajamos Pero nada Lo importante Es Que pertenecemos Al top De los mejores Clanes De Puerto Rico Así que Búscanos en Facebook Danos un like Suscríbete Comenta Manita arriba Si te gustó este video Compártelo con otros Para que Los demás puedan verlo Y suscríbete Para que Puedas estar al tanto De todo lo que pasa En el canal Así que Esto será Nada más y nada menos Que Hasta la próxima